Un joven estudiante de arte tiene una personalidad más brillante y alegre de su alrededor. Pese a tener tanto carisma, no parece querer acercarse verdaderamente a las personas y está cerrado a tener una relación romántica. Eso hasta que cruza camino con una bella chica que fue traicionada por su primer amor y gana completamente el corazón del muchacho. Este encuentro puede significar para ambos la oportunidad de abrirse al amor. Estas son las 10 curiosidades de Never Toilets. Número 1. El drama está basado en el webtoon homónimo escrito por Jung Seo. Número 2. La actriz Go Min Ji envió un camión de café al set como muestra de apoyo a Sung Kang, con quien ha trabajado en los dramas La Balarm y Sweet Home. Número 3. Esta es la cuarta vez que Sung Kang protagoniza un drama que sea una adaptación de un webtoon. Sus trabajos anteriores en las mismas circunstancias fueron La Balarm, Sweet Home y Navilera. ¿Acaso es el príncipe de los webtoons? Número 4. Sobre sus motivos para decidir formar parte de este drama, Han So Hee comentó Originalmente era fan del webtoon, así que Yuna Di era uno de los papeles que realmente quería interpretar sin importar qué, si Never Toilets alguna vez se convertía en un drama. Yuna Di es un personaje realista. Su encanto es la forma en la que transmite las emociones profundas que todos sienten, pero no expresan externamente. Número 5. Para la revista Cosmopolitan, se le preguntó a Sung Kang que similitudes se encontraba con sus personajes más importantes hasta el momento. Su respuesta fue, en Sweet Home pueden verme a través de Hyun Soo en la forma en que es un hogareño que a veces disfruta de su tiempo solo. En La Balarm, me parezco a Suno en que es reservado al principio, pero se vuelve juguetón cuando conoce a alguien. En cuanto a Cherod de Nabilera, la forma en la que me siento ahora se refleja en sus días de novato cuando trabajó duro para dar sus pasos hacia el futuro. Y Jae Eun, a quien interpreto actualmente, se parece a mí porque se llevó bien con sus compañeros de clase. Así que es interesante. Número 6. En la conferencia de prensa, se le preguntó a Han So Hee su opinión acerca de la elección de Sung Kang para este proyecto. Ella respondió, él fue una de las opciones de casting de los fans incluso antes de que se anunciara el drama, ¿verdad? Creo que se parece mucho al personaje. Creo que eso también me ayudó a darle más vida a Nabi. Sung Kang también es una persona brillante en la vida real. Tiene un atractivo diferente al de Park Jae-un. Su vibra inocente y refrescante combinado con Park Jae-un hace que el personaje sea más atractivo. Número 7. Varios episodios de este drama están calificados como aptos para mayores de diferencia. 19 años. Sobre esto, el director declaró, mucha gente tiene pensamientos groseros sobre la clasificación, pero la verdad es que los personajes tienen más de 19 años, por lo que a veces actúan de maneras que tienen más de 19 años. Dado que las personas menores de 19 años no pueden ver esas cosas, es por eso que la calificación es así. Número 8. El actor Kim Min-hui se vio envuelto en dos grandes controversias durante la realización de este drama. Primeramente, dio positivo de COVID-19 tras presuntamente haber violado las restricciones de la cuarentena. Por otro lado, su novia durante seis años lo acusó de infidelidad en repetidas ocasiones, cosa que sí fue confirmada por el actor. En consecuencia, la producción del drama decidió reducir las escenas lo máximo posible para que no sea mostrado en pantalla. Número 9. Para la revista Bazaar, Han Su-hee habló sobre su deseo de ganarse el amor de los fans por su talento y no por su belleza, diciendo Siempre me ha dado vergüenza recibir tanto amor solo por mi apariencia, pero ahora quiero devolver a mis fans de alguna manera. Quiero trabajar duro para poder mostrarles que sus preciosos corazones no son simplemente ánimos, sino un gran poder que me protege y me ayuda a crecer. Número 10. Para el último día de filmación, la cadena JTVC les pidió a los protagonistas que le dejaran un mensaje a su compañero. Han Su-hee comenzó diciéndole a Sung Kang. Hola, Jeon. Estaba realmente agradecida de que fueras Jeon. Apoyaré todos tus días futuros. Trabajaste duro, no te enfermes y me gustaría que trabajaras duro y que también te fuera bien en tu próximo proyecto. Vamos a comer algo delicioso. Gracias. Lo siento y gracias. Su coprotagonista le devolvió un mensaje diciendo Navi, ¿hablaste tan mal de Jeon y ahora finalmente no lo verás? ¡Felicidades! Es una broma. Tengo la misma edad que Navi y agradecí que pudiéramos filmar de forma tan agradable como amigos. ¡Adiós! Y estas fueron las 10 curiosidades de Never To Less. Pero si les gustó no se olviden de dejarnos su like y compartir el video. Dejenos en los comentarios, que otros demábles son sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! Es como que a partir de ahora ya no me imagino webtoons adaptados a K-Drama sin que estés son cangos. Es imposible, ¿no?